Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Island, episodio número 8 Si se preguntan por qué hoy estoy comentando súper rápido es porque de hecho esta introducción ya la había hecho así que ya la tenía preparada Lo que pasa es que según yo estaba grabando estaba mostrando todos los cambios que había hecho Que había puesto un puente por allá, que había quitado ese puente y luego puse otro y lo había puesto doble porque me daba miedo caerme Luego vi por aquí un árbol que me estaba poniendo nervioso que ahorita ya no lo estoy viendo Después estaba diciendo que separe a la mitad aquella zona, esta es como una zona segura donde hay vallas y eso Y pues allá es el lugar donde voy a estar talando y así pues cuando vaya hacia el lugar de las vacasetas pues que no me pase nada Después mostré que había terminado esto de las vallas, de ahí donde estaban las vacasetas Y pues ya, ya estaba mostrando eso, luego vine por aquí porque dije que aún no había subido pero que había puesto esto para no caerme mientras estuviera grabando Después aquí me encontré, ahí está bien, están saliendo gente de ahí No importa, no importa, no importa, solo tapo aquí, igual no pueden subir Este, justo ahí cuando iba subiendo vi que había diamantes así que dije voy a por ellos Eran dos diamantes, fui y luego volví así como, trabo, así como todo un héroe Y que pasa que no se estaba grabando Así soy yo Mi suerte, mi suerte, mi suerte Por aquí, pero siento que me va a aparecer uno de esos malditos árboles Aquí, aquí que hay Ok, ok, ok Poción regeneradora, regeneración Solo regeneración Pociones, papas, zanahoria Entonces que ahí arriba Ah, y también estaba comentando que debía haberme hecho una hacha De hecho voy a aprovechar un hacha Ahí está Ah, por aquí Ah, y este Mostrando esto pues Todo lo que hizo Bloquecito Ah, Bloquecito lo tengo en mi casa Porque no quería que muriera por si acaso me cayó algo Y que él se te va a transportar Este Pues me dio De verdad que me dio mucha comida Porque ahora Es que ahora estoy Al full de comida ¿Qué hay arriba? No hay nada ¿En serio? Ah, yo pensé que iba a haber algo Por aquí quizás hay una mina Quizás porque Los zombies estaban apareciendo ¿Eh? Uy, 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 otra, 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 otra Ah, amigo, amigo, amigo A ver, a ver Esa no la mates Esa no la mates ¿Cuál es? 46 Chayla la bibliotecaria Ahí me acaba de conocer ¿En serio? Sí, es realmente aburrido aquí 57 Interactuar, charlar ¿Dónde escuchaste eso? 67 Bien, voy a hacer que me siga Voy a hacer que me siga Voy a casa rápido Después regreso Bien, parece que aquí no hay una mina Sí, es que estaba diciendo Que abajo Abajo pues de donde estaba saliendo El zombie y el creeper Súper guapos Este Me di cuenta que hay como Pues como un hoyo Una grieta Ahí Entonces yo pensé que iba a haber Por aquí una mina No me importa si hay una mina O no hay una mina Yo, yo, yo Yo voy a ir para abajo Este puyo Lo voy a tumbar Venga, venga, venga Ay, no puede ser Justo cuando traigo a la mujer ¿Todos estos me los quieren quitar? No Es mi esposa ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Oye, tú sígueme Te voy a decir Espera aquí ¿Vale? No me sigas Pesado, pesado, pesado No sabes matar De verdad Mira, no voy a dejar que te robes a mi esposa, escucho uno de esos malditos pollos, creo que me van a tocar las narices, pollo, 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 voy a tocar a tu mamá, ya están medio despejado, ¿no? Vale, mira, tú, ¿cómo te llamas? Eh, eh, disculpa, eh, ya se me olvidó tu nombre, Chayla, mira Chayla, te lo voy a poner así, aquí hay gente envidiosa que te quiere a ti porque te tengo, ¿vale? Y porque tiene 67 corazones y algún día vas a ser mi esposa, así que lo que tenemos que hacer es, a ver, voy a bajar corriendo y lo voy a subir corriendo, voy a ir más que nada y llegar lo más pronto posible a la casa, no, 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 es que, es que es tonta, ahí está, que no te caigas, no, es que salió tonta la pobrecita, ah, y aquí puse estas escaleras, pero que me está siguiendo, eh, ¿sigues? Chayla, eh, vale, y eso se me traba, muy bien, muy bien, muy bien, Chayla, uy, 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 uy ¿En serio? Voy a regresar a ver si lo encuentro por aquí Es que el problema también son los shaders Que molestan un poquito la visión Este me va a matar Este me va a matar Yo me voy Ahí vamos Shaila Bueno Pues volví a perder a otra mujer ¿Qué dice eso de mi? Realmente ¿Qué dice eso de mi? Zeus Ultra Vale Pues ni modo ¿En serio perdí una mujer? Ah si si por cierto Tenía que venir aquí a esta casa Porque recuerdo que aquí había Varas de blaze Mira acabo de tener un problema con tu hermano Así que muero Anda jejeje Oye ahí está Si 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 había una vara de blaze Exacto No había cuatro pero ocupo una Mejor dicho No me hace trabajo no hay por aquí Ah no Tengo que ir hasta casa A ver aquí no había por aquí No nadie nadie Vente bloquecito Vente 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 bloquecito Como que últimamente subiste Subiste mucho peso eh Pero bueno Si sentando por la puerta Así que no importa Vale Lo que voy a hacer con esta vara de blaze Va a ser algo super guay Como ya tengo otro diamante Otros diamantes pues los voy a aprovechar Para hacer una espada Y si hago una espada así A ver Esto lo pongo por No Crown Lo pongo por aquí Entonces Ahí está Si 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 Vale Miren lo que pasa cuando lo doy a un enemigo A ver Primero primero como Porque igual y me lo matan Borgesito Quédate ahí Que me ataque no salgas Esto a veces como que me molesta porque Se traba Y luego no se traba Y luego se vuelve a trabar Está ahí adentro en serio? A ver Eh pues Que más que mejor ¿Dónde está el pollo? Si le pego el pollo Uy Loquecito Cago en todo Eh? Eh no pues Parece que no funciona Loquecito Es que me salió tonto el pobre Se mueve Se mueve solo pero después Se queda ahí sentadote Ahí está Quédate sentado Ahí en la cama Voy a ver si puedo dormir Todavía no puedo dormir Y de verdad que me pone un poquito triste Eso del asunto de Sheila ¿A dónde quedó? A ver, a ver, a ver Voy a poner esto en creativo Solo porque me quiero asegurar Que Sheila No se haya quedado por acá Se cayó una vez Y volvió a aparecer Se cayó otra vez Y volvió a aparecer ¿Vale? Voy a estar por acá De nuevo Que haya regresado o algo O sea que no le haya gustado mi compañía Uy que guay Firefly No En serio O sea que volvió a perder a otra mujer Es que, es que esto es de lo más triste realmente eh Tienes a una mujer y la pierdes Pero aquí se está generando Pueblo y medio se está generando por aquí Vale Pues De nuevo que se le va a hacer Volvió a perder a otra mujer Y esa mujer realmente era muy muy linda Tiempo terminado Si, si, si Ah Realmente no sé cuánto tiempo llevo Porque estaba Bueno, yo según estaba grabando Y sea presentación y tal Y en realidad no estaba grabando así No tengo ni idea Vale Voy a ver si ahora sí funciona esto de la espada Cada vez que intento Cada vez que intento salir por esta puerta Pasa eso Bloquecito Que te quedes aquí Con todo Sígueme Entiende Quédate aquí Neña Me voy a esperar a que venga este tipo Ven Andale, andale, andale Andale, andale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, o quizás no funciona cuando la tengo aquí Pero, pero si la tengo aquí en el inventario Sí Andale, eso era lo que Lo que decía Lo que decía Eh Al tener la vara de Blade sin navidad de que quema Quema algo pues Parece que no siempre quema Ya salió el bloque, no? No salió No salió No salió No salió No salió No salió Aquí Pues por aquí Ah, no Pues de modo creo que voy a estar usando lo más Esta Esta espada È gör樹 por aquí no, aunque no recuerdo exactamente por donde había bajado el marcador no, por aquí no, por aquí no por aquí no, por aquí no, por aquí no, a ver ay ya me perdí en serio? no creo que si era por acá que aquí se escucha mucho, mucha gente esto lo voy a quitar porque igual si me tengo que seguir rápido muero eso, eso también es muy típico mío no? vale ya estoy viendo esto con claridad esto es hacia acá pero si no era por aquí entonces por donde? entonces ah ok ok es por aquí vale era por aquí? sí 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 vale 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 hago bajar por acá luego por acá y aquí construí esto para que no me fuera a caer de hecho es que esto de los shaders a veces me molesta un poquito la iluminación porque es que me quedo medio ciego vale y el diamante está aquí sí 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 y es otro ok? ahora ya puedo hacerme un pico de diamante porque ya tengo una espada de diamante y de verdad que prefiero mucho, 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 por mucho este de acuerdo que vamos a ir al 3 verdad? no al 2 vale waypoints 2 eliminar a ver a ver si como decía prefiero mucho prefiero por mucho un pico que armadura de diamante armadura de hierro ya vale eso está bogeado eh no, no está bogeado vale que es eso? es una cabeza el uno uno está por aquí sí 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 vale esto del volumen lo puedo puedo bajar según criaturas enemigas lo voy a bajar más porque bueno entonces este video así que hay sonidos no sé todo lo voy a bajar no 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 el de los bloques no el de los bloques no es que me gusta escuchar cuando cuando estoy picando sí estoy miedo a borrar vale el uno también lo voy a quitar waypoints 1 borrar para falta el 3 ahí está el 3 eh ustedes mágicos les gusta que los quemen no ole a ver a ver a ver necesito ponerme esto por acá ay la verdad que pensé que hoy o sea cuando encontré a esta chica dije hoy al fin me voy a casar o sea con alguien en minecraft o sea con alguien en minecraft no pollo era por aquí verdad esto parece como si fuera hacia arriba ay lo triste es que justo yo había checado todo esto pero estoy realmente bastante cerca y había puesto esto esto es para que no me fuera a caer tal estoy aquí de vuelta y no sé por qué pero cuando está oye a ver a ver a ver este marcador me está dando un poquito de problemas voy a eliminar o sea o sea no tengo ni idea de por qué uuuh 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 no tengo ni idea de por qué pero pero justo cuando estaba picando el diamante me estaba dando problemas es que minecraft es raro a veces es muy raro a ver a ver otra vez estos tipos quieres que te queme verdad pollo? pollo? donde estas pollo? pollo asado 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 Este cobarde que usa magia Y otro cobarde Te gusta que te filmen Además que esto es todo falso, ¿sabes? Eh, oye Le pegué dos leches al bloquito para decir Uy, 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 un corazón, un corazón, un corazón Oye, con la tontería que casi me mata Pobrecito loquito, le pegué dos veces Al final te vas a acabar todas las flores, ¿eh? Oye, otra vez escucho Los escucho muy cerca realmente Quizás estén por aquí Nomás voy a jugar, no voy a querer salir porque al final muero Solo puede salir por la noche, lo sé No sé por qué acabo de presionar eso Eh, voy a ver cuánto yo Vamos trabajando, 19 minutos El video de hoy va a ser Un poquito más corto porque Que tengo mucho sueño Porque me duele la garganta Y porque me duele el corazón No, eso fue muy cursi No, porque me duele, este Me duele la cabeza No tengo ni idea por qué Esos dos tipos están ahí como Dejame entrar, dejame entrar, dejame pasar Hola, señor Sasquatch Adiós Hola Ay, sí, fue Este, fue muy pro realmente, ¿eh? Se estaba cayendo Y dio un paso hacia adelante para no caerse A ver, ¿qué más tenía que mostrar? Ah, por cierto Tengo, tengo nuevos sombreros De, 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 de criaturas amiguales Que estuve matando A ver Sí 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 Listo Oh, y es que, es que es súper cute Está súper, súper lindo Un panda Eh, Halo Ese me gusta Ese mola mucho Mola mucho Voy a Osiris Ah, pues no tengo ni idea de qué es ese Vale, ya olí Si se preguntan de dónde saqué todo Vale Vale Este Estaba grabando Y estaba mostrando esto de los sombreros Pero presioné por accidente la tecla J Y dejé grabar Y no me di cuenta Y yo seguí despidiendo y tal Pero Graba viendo una vez Por Dios Vale Estaba explicando Que estaba presionando esto de la tecla H Porque con la tecla H Este Veo esto de los sombreros Pero presioné por accidente la tecla J Y pues dejé grabar Y hice varias cosas Este En lo que pasó eso Este Hice una de estas mochilas Y luego enseñé cómo ponerlas Que es con Shift Clic derecho Y Y expandí la otra mochila que tengo Y pues eso era todo Y luego despedí bloquecito Bloquecito Está un poquito más gordito Este Y creo que ya le puedo hacer Un upgrade Para que sea de hierro Bien Ok, ahora sí Esto sería todo Espero que por favor Ya se esté grabando Una maldita vez Vale Creo que sí Ahora sí Además de que De que no lo grabe Grabe tres veces lo mismo Y no me salía Bien Ahora sí Nos vemos en siguiente play Hasta la próxima Adiós Like favoritos Y comenta Y se suscribe Adiós Un beso a todos Adiós Adiós